Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guilla Hoy vamos a continuar con la sesión número 3 del curso de AutoCAD Structura in Detail el módulo de concreto armado Sí, Ricardo Bueno, aquí, acá en sesiones anteriores vimos cómo podíamos en primera instancia configurar el software fíjense que acá, como ya tengo elementos dibujados ya está bloqueada la configuración de elementos del proyecto pero, fíjense también que hay formas de modificar tanto la visualización de las barras como la de los despieses de las min eso lo vimos en la clase anterior lo que también vimos es que tenemos dos formas de trabajar una, utilizando los elementos paramétricos que están aquí generados para hacer elementos rápidos y comunes por ejemplo, zapatas simples o excéntricas por ejemplo, cuando hablo de zapatas simples son aquellas que tendrán un solo pedestal que tendrán una sola forma que las zapatas tendrán una forma uniforme ya sea cuadrada o rectangular ese tipo de zapatas aquellas zapatas que ya tienen una forma en planta diferente o que tienen más de un pedestal o que tienen más de un pedestal ese tipo de zapatas ya podemos utilizarla haciendo otras herramientas recuerden algo que este AutoCAD cuenta con todas las herramientas que ya conocemos de los proyectos de los software anteriores el AutoCAD básico ya está incluido dentro de este software entonces todos los comandos de polilíneas líneas mirro copiar pegar extender acortar todos los comandos que conocemos de AutoCAD estándar lo podemos utilizar en AutoCAD Structural Detailer y ayudarnos con él fíjense algo eso es para el caso de los vamos a ver si vamos a estar acá este es el caso de los elementos rápidos ayer vimos lo que eran las zapatas acá las columnas que vamos a ver hoy vamos a dejar las vigas para mañana pero como yo sé que el tema de columna es bastante corto vamos a revisar otros elementos que están por acá para poder avanzar en tema las vigas si vamos a dejarlas dos días más o menos para trabajar netamente lo que son las vigas ok no sé si tenemos una pregunta de las clases anteriores de todas formas recuerden que los videos son suministrados ya las sesiones 1 y 2 les fue enviada para que ustedes puedan ir practicando ok fíjense el día de hoy yo les hice llegar por correo electrónico más o menos lo que les vengo diciendo pues una especie de esquema acerca del modelo de plano que tenemos más o menos o que hacer aproximadamente digo que esto es un modelo porque va a depender de cómo vamos a ver a mano alzada qué detalles incluye lo primero que vamos a hacer es una columna simple de altura 4 metros ¿verdad? esta columna este detalle 4 metros y esa columna que va a ser de concreto armado y tiene una sección de 30 por 30 por 0,30 en la que no vamos a considerar que no tiene vigas eso lo vamos a omitir vamos a suponer que es una columna que está parada allí y no va a hacer más nada esa columna llevará 4 barras de 5 octavos como lo indicamos acá y este es el bastón aproximado esto que está hablando de E10 E15 y E10 es la distribución de los estribos que en 1.30 lo va a tener cada 10 1.30 acá y 1.30 acá aquí va a estar a estribos a 0.10 vamos a comenzar con una columna simple esa columna simple cuando ya veamos como es la edición como le agregamos los nombres el de 10 pasamos a una más compleja en la que ya se tendría que hacer hasta cuello de botella para poder complementar el dibujo ok entonces recuerden que voy a hacer voy a seleccionar el link de columnas la carpeta que cree para poder ya voy a meter un aumento acá entonces hoy vamos a comenzar modelando una columna simple esta que está acá las columnas las voy a modelar con el acero que voy a hacer voy a utilizar la herramienta de estructuras paramétricas para poder hacer la columna rápida recuerden esta es una columna sencilla la que voy a hacer entonces presiono columna y se va a abrir una subventana para poder solventar y dar características del elemento esta la vamos a llamar la columna 1 vamos a decir que solamente hay una columna tipo 1 la sección de B por H es esta sección que tenemos acá la B que es la parte baja parte baja de la sección transversal de la columna y el H según la relación de aspecto que está acá a su X y a su Y un corte de esta sección entonces acá sería 0.30 por 0.30 esto es fácil porque la sección es rectangular pero si la sección no fuera rectangular uno pudiese acá darle cualquier otra forma a la columna si lo ven pudiese ser una columna circular entonces solicitaría solamente el diámetro fíjense que hay cosas que están en gris es porque no son necesarias si la columna fuera en forma de L aquí tendríamos que dar las medidas de H que está acá H1 H1 no puede ser 0 tendría que ser menor que H entonces aquí tendríamos que estar poniendo por ejemplo 0.1 bien y lo mismo ocurriría con I1 bien entonces de esta manera estaremos estableciendo que la columna es 0.30 aquí sería de 0.1 lo mismo lo mismo que acá 0.1 y 0.30 bien esas son las medidas que pudiésemos empezar a introducir para generar una columna de este tipo ahora ahora esta columna que es en forma en T ya también las otras medidas habilitadas para que podamos decidir cuál va a ser la forma de esa columna considerando siempre que el centro va el centro está ahorita acá por la relación de aspecto del dibujo pero cuando yo le empiece a dar valores por ejemplo de 0 de H pudiese ser que digo yo 80 centímetros y H1 sea 0.20 evidentemente este eje nunca va a quedar en el centro así que recuerden que estas son medidas o sea son leyendas referenciales de los elementos que conforman la sección transversal entonces nuestra columna inicialmente es rectangular 30 por 30 los demás datos son irrelevant y visualizamos la altura de la columna es de 4 metros desde el pie de la base hasta el tope entonces este hc que está acá indicándose hc es la altura total de la columna que en este caso sería 4 metros sustituyo acá 4 metros el hb es la altura de la viga y el hs el espesor de la losa estos valores pudiesen llegar a ser cero suponiendo que no hay ni viga ni losa ven eso pudiese ser un caso también pudiese ser el caso que esa columna es por ejemplo una pared perimetral entonces si es una pared perimetral debería estar separada más o menos entre columna y columna debe haber una separación de por lo menos unos 4 metros unos 3.5 o más o menos 3 metros para que no queden las vigas tan grandes entonces estaríamos hablando de una altura de vigas de punto 30 porque es importante establecer esto porque cuando yo haga los detalles fíjense esto uno yo puedo tener mi columna acá y aquí está el tope de la columna y aquí va a estar la viga una viga acá y una viga acá y una viga acá supone que esta es la base entonces que va a suceder hay que tomar una decisión acerca de los estribos y había que tener en cuenta cuál de los estribos tiene prioridad sobre el nodo cuando hablo de este es el nodo la unión entre columna y vigas entonces ¿por qué? yo puedo decir que los estribos de la viga van a prevalecer sobre los de la columna y los estribos de la columna empezarían a partir de acá ¿por qué? porque los estribos de la columna están diseñados para resistir el corte que se suministra sobre el elemento ese es para este Z0 pero en el nodo de la de la columna de la columna nosotros tenemos todo el ancho de la columna acá todo el ancho de la columna con todo el concreto que hay acá de columnas para resistir ese corte por lo tanto en este sector no sería en teoría necesaria la colocación de estribos ni para uno ni por qué ni por la viga porque la viga va a resistir el corte acá ni por la columna que también va a tener bastante concreto que resistir en el nodo pero por razones de diseño estructural se recomienda que se le dé continuidad a los estribos de la columna ya que la columna es la encargada de sostener la estructura entonces nosotros debemos evitar que a toda costa el nodo falle entonces nosotros vamos a producir en ese nodo el mayor confinamiento posible con los estribos de la columna se cortará el efecto de estribos de la viga y se deja en espacio vacío entre la columna eso como dice el amigo Ricardo es lo que conocemos como la teoría de columnas fuertes viga débil porque la columna este no debe fallar bajo ningún concepto por el tipo de falla que va a producir una falla tipo frágil que no va a avisar en cambio las vigas producen se producen en ellas las fallas dúctiles que empiezan a producir deformaciones excesivas en las que la gente ya puede tomar medidas con respecto a lo que está sucediendo de la columna ok una pequeña clase de estructuras allí entonces que tengo que hacer yo defino simplemente la altura y voy a suponer que tengo una viga de 30 centímetros esto que está acá es la indicación es su l ¿por qué? porque voy a abrir un momento aquí paint fíjense que es lo que estoy que acostumbro yo por ejemplo yo puedo tener una edificación de varios niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 y eso va a tener diferentes plantas de acuerdo al nivel de la edificación que tiene una cota acá que tiene una cota acá una cota acá y una cota acá esto tendré 1, 2, 3 y 4 si las secciones de columna van a variar ¿por qué? porque en esta planta yo debo indicar el tipo de columna posteriormente si esta es la columna C01 yo hago el detalle solamente la columna C01 que va a estar ubicada en la cota por ejemplo 6 metros entonces el despiece que yo voy a hacer evidentemente no va a tener patas acá sino que será esto que está aquí y esto que está acá y aquí arriba si la sección de columna disminuye bueno esta de 30 por 30 no disminuye pero yo puedo bajar el cuello botella me dice bueno ¿y qué pasa con el despiece inferior? bueno el despiece inferior está en otro lado por ejemplo columna 1 6 metros yo puedo tener el de columna 1 3 metros y entonces la columna 1 3 metros tendrá su acero de refuerzo de aquí y aquí tendrá el empalme entonces cuando yo armé una automáticamente voy a estar colocando el empalme de la otra eso ya va a ser a conveniencia del plano si se está entendiendo todo esto cierto entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a buscar hacer una de las columnas mi columna de 30 por 30 voy a suponer que está ubicada en el nivel 0,0 no vamos a hacer algo más fácil vamos a suponer que la estructura es de 4 pisos y los entrepisos son 3 metros esta que es la columna de 30 por 30 debería servir para el cuarto y tercer piso entonces yo voy a decir que esta columna está en el nivel 9 metros 9.0 9.0 ya 9 metros para que ya salga acotado acá ok paso a decidir como van los estribos lo primero que tengo que clasificar es el tipo de estribo que voy a poner en este tamaño puede ser el estribo de 3 octavos o la cabilla de 12 milímetros más o menos no mentira 12 milímetros es equivalente a media tiene que ser la número 10 de 10 milímetros más o menos número 8 esto que está acá ya les había conversado que este es para el giro de la cabilla que está acá y vamos a proporcionar que tenga un acero de 4200 kilos por centímetro cuadrado que es lo que hace el grado 60 y los ganchos estos ganchitos pequeños van a ser a 135 y vamos a considerar un recubrimiento de 3 centímetros fíjense que tal hace aquí 3 centímetros ven ahora me dicen bueno no pero yo puedo este estribo puede ser distinto puede tener más ramas puede tener más ramas que dependiendo de cómo va a ir la distribución de el acero longitudinal que puede quedar una cabilla aquí una aquí una aquí una aquí una aquí una aquí acá acá y acá y si bueno y si necesito un estribo distinto a ese o poner aquí un amarre otro adicional por acá eso se puede hacer desde afuera entonces que es lo que tenemos que aprender que a partir o sea empezar a colocar a pensar nuestro cerebro en función de que haciendo o tomando un elemento simple poderlo generar o convertir en uno más complejo esos son para los casos de columnas extrañas o columnas que son muy grandes por ejemplo puede haber una columna que pudiese tener aproximadamente un metro por un metro estamos hablando de una columna bastante respetable no no la vamos a conseguir en cualquier casita un centro comercial una cosa bastante grande pudiese ser un edificio creo que bueno por aquí el amigo Jorge que estuvimos trabajando en un proyecto de un edificio de 20 pisos no si no mal recuerdo creo que teníamos una columna de 0.80 por un metro algo así no sé si Jorge me refresca ahí la memoria amigo Jorge Culzi que estuvimos trabajando con el ETAPS entonces qué pasa? la sección lleva a que como la sección es muy grande tenemos que poner un acero desde mi punto de vista de barras pequeñas preferiblemente cabillas de cinco octavos medio tres cuartos dependiendo si había un un 20 por 0.60 ya recuerda entonces qué pasa? nosotros tenemos que procurar colocar colocar la mayor cantidad de barras de barras de barras posibles alrededor de ella pero este estribo no me sirve un estribo que abrace toda las los elementos no me va a servir bien entonces vamos a poner ahí como una pequeña nota y ustedes que están allí pueden tomar una nota y recuerden que después que hagamos estas columnas vamos a hacer una en una sección grande para ver cómo le voy a incorporar los otros elementos que van a faltar porque este estribo simple no me va a servir bien? para poder cumplir con un nivel de diseño 3 ok aquí me hacen una pregunta los estribos en forma de grapa por fin no se utilizan si se utilizan ya cuando veamos este ejemplo les voy a explicar en qué casos los vamos a utilizar lo que pasa es que hay gente que cree que va a agarrar un poco de estribitos y con eso va a abrazar toda la columna no se usan en casos muy específicos eso lo vamos a conversar cuando hagamos un elemento mucho más complejo ahorita vamos con el simple para que todos podamos entender bien qué es lo que voy a hacer entonces después que yo defino el tipo de estribos que voy a utilizar de barra de 3 octavos material como quiero que sean los ganchos si queremos probar un estribo mal hecho lo podemos hacer a 90 grados que es como lo hacen los los obreros cuando uno los deja solo en la obra pero el gancho normativamente para el acero de refuerzo tiene que ser de 135 grados y de paso tiene que estar alternado en el cuerpo completo de columna eso lo sabemos nosotros ya como como ingenieros que a pesar de que en el plano nos tenga de un solo lado evidentemente no lo vamos a estar cambiando lo tenemos que cambiar de posición eso me pasó con un inspector que tuve en una obra que no cambiaba de posición en el estribo el gancho del estribo siempre lo ponía en la misma esquina y cuando se los manda cambiar él me decía que eso estaba bien porque en el plano lo decía lo decía así y además que en el plano no indicaba que se tenían que cambiar ni como tenía que cambiarse que eso tenía que tenerla ok mi pregunta ayer como se representan los distintos ganchos bueno esto va a ser unos acá ya los vamos a ver Jorge para que veas como como cambia acá acá esto que estamos viendo acá podemos hacer que la distribución sea uniforme en toda la columna si fuese una pared perimetral pudiese ser totalmente uniforme porque suponemos que sobre ella no va a haber peso grave pero si no es así si no es una columna por ejemplo pudiésemos tener una columna en la que nosotros sabemos que la parte baja va a estar sometida a cortantes y que habría que reforzar eso allí esto es un caso por lo menos columnas de estacionamiento estacionamiento que solamente tiene un techo final libre columnas de concreto con un techo liviano en la que tendríamos que reforzar la parte inferior de la columna esto que está acá por cualquier golpe que podemos tener acá además que sucede con estas columnas hay compañeros y colegas que no entienden el concepto de pérdida de rigidez agarra una columna de diferentes pisos ¿verdad? a veces una edificación que quieren habilitar sobre ella por ejemplo sobre la azotea agregar una columna más para poner un techo liviano entonces dicen bueno que esta columna no importa tal como sea porque el peso es liviano lo que no saben es que aquí justamente en esta zona debe colocar mayor cantidad de estribos recuerden aquí va a tener una separación estándar pero aquí tendrá que reforzar porque que va a suceder la fuerza sísmica ya se va a empezar a transmitir el siguiente elemento y va a tener un gran cortante acá que va a tener que poner aquí y reforzar entonces eso lo puedo arreglar acá y la otra cosa que puede ser es que sea distribuida con las tres zonas no confinada o sea confinada no confinada y confinada entonces fíjense que tenemos unas instancias que dicen lt acá y lt ese lt que es este que está acá me va a pedir a mí la longitud de confinamiento de la base al último borde y del tope de la columna al borde que es lo que yo tengo etiquetado como 1.30 si no me recuerdo acá acá ahí está el dibujo acá 1.30 ¿Ven? entonces acá colocaría 1.30 ¿Ven? la separación st fíjense que es la que está acá y esta que está acá es la separación de confinamiento que sería a 10 centímetros ahora evidentemente 1.30 de aquí a aquí 1.30 de acá a acá 2.60 menos 4 1.40 se va a calcular automáticamente el punto de separación y otro punto que vale la pena resaltar el separe aquí considera un estribo y aquí considera exactamente el otro estribo recuerda que siempre cuando hacemos las separaciones tenemos que recordar que el número de estribos hay que sumarle 1 para que no quede en el aire por ejemplo separación a cada 10 y nos dan 19 estribos ponemos 20 siempre es el cálculo 2 más 1 entonces este van estos de interno que son los gcm van a ir a 0 15 bien que es lo que tengo que estar pendiente acá si los estribos que están acá vamos a ver aquí un momento si los estribos van hasta la losa o hasta la viga porque entonces esto se va a ver afectado recuerden acá no es lo mismo que te colocan los estribos hasta la viga que de aquí para acá desde la losa bueno la losa no puede tener repito este era el detalle no es lo mismo no es lo mismo que yo define por ejemplo aquí le va la columna el acero que los estribos vayan aquí o que los estribos vayan a partir de acá de abajo a la parte baja de la viga si eso es lo que estoy explicando Carlos la viga me está aquí más adelante me está preguntando a partir de dónde quiero considerar los estribos si desde el borde de la losa que está aquí arriba o sea que tenga estribos la columna dentro de la viga o que los considere a partir de la parte inferior de la viga ven esa es la pregunta que me hice acá mi recomendación es hacerlo desde el borde de la losa no lo tome de la viga porque el método constructivo correcto de una de ese nodo va a ser el armado de la columna completo y se va a anexar el acero longitudinal que viene la viga dentro del acero longitudinal de la columna porque eso tenemos que tenerlo como ley que el acero de la viga tiene que ir dentro del acero de la columna entonces la columna tenemos reforzar todo el nodo abrazando todo eso todo ese acero longitudinal incluyendo el acero que viene de la viga para que ese nodo no falle y aquella frase célebre de nodo infinitamente rígido se cumpla y con eso estaríamos cumpliendo con la columna fuerte viga débil ojo es algo que siempre digo en los cursos de estructura usted puede haber calculado perfectamente toda la estructura pero si hace mal el plano destruyó todo lo demás no le sirve para nada ¿eh? ahora ¿hay alguna pregunta? bueno esto acá donde dice bars que está en rojo que pague ingeniero residente eso es correcto Jorge aquí dicen que hay gente que deja al maestro solo y se van no hay ingeniero residente o el ingeniero residente tiene 10 obras o 5 bueno 10 obras en un país prospero pero en este tendrá como 3 y entonces no puede estar en todas a la misma vez entonces eso sucede hay que estar muy pendiente de eso atentamente acá la parte de barras ya se refiere a la barra longitudinal de la columna entonces esto que dice nb4 nb3 se explica de la siguiente manera aquí a lo largo de nb hay 4 barras eso quiere decir que esta columna que se está indicando con esta característica tendría 1 2 3 y 4 en la dirección de nb3 y 4 y después acá en la dirección nh tiene 3 cuenta las que están acá y le dice 3 voy a dejar momentáneamente estos valores para estar atento y constatar que es lo que estoy explicando ahora que es lo que me queda esta columna que está acá dije que iba a pertenecer a un edificio de 4 niveles de 4 niveles y ella va a ser esta columna de 30 por 30 vamos a poner esto más grueso a esta columna la del último nivel como es el último nivel la viga va a ir acá la columna va a ir aquí y el acero de la columna debe cerrarse para poder dejar el nodo cerrado y aquí va a tener la otra cabilla que viene de aquí para acá todos sus estribos hasta acá entonces vengo acá como es el tope le digo es una columna de tope ven la cabilla es 5 octavos de materia de grado 60 y en el tope le estoy dejando en el tope vean esto tope el gancho a 90 a pesar de que aquí no se ve es lo que estoy generando es este gancho en el tope de la columna tope de la columna 90 grados la parte inferior fíjense algo que le puedo decir que no verdad porque estoy suponiendo que este edificio en algún momento tendrá que hacer un cuello botella tendrá continuidad por acá y la continuidad del empalme este que está acá tiene que proporcionarlo es la columna que está en el nivel inferior entonces yo puedo decir que a partir de la base de este nivel cuando yo haga el detalle a partir de esa base del nivel 4 aquí va a empezar la otra cabilla entonces cuando se solape con la que viene de abajo que debería ir acá ya ese detalle estará indicado vean entonces no tengo que hacer un detalle de la columna completa ojo puedo hacerlo por fragmento que es lo que voy a hacer mi primera columna para acá voy a dejarla sin nada en la parte inferior le digo ok voy a cambiar la columna más nivel 9 metros ahí le puedo poner la etiqueta que yo quiera le digo ok y él empieza a procesar el dibujo vamos a ver que hace y lo voy a pegar por acá ven acá este es el detalle de la columna fíjense como llevo los estribos hasta el tope esto que está aquí es el error por la actualización del refuerzo a veces se pone que no lo carga porque lo que pasa es esto fíjense que yo tengo estilos adicionales ven no es el estilo estándar porque este estilo es un estilo personalizado para mis trabajos entonces cada vez que estoy haciendo un proyecto con los primeros elementos que genero me da este error que tendría que cargarlo de nuevo para que él pueda indicarme las longitudes ven eso es porque tengo un uno personalizado yo creo que ya con las versiones anterior ya no aparece ese esa es la opción no sé que autocad aparece la opción dobles debajo de los estribos ah bueno lo que te digo yo no lo he instalado yo tengo el autocad estructural detailer por acá instalado el 2013 voy a abrirlo para ver que variación puede haber entre uno y la otra lo que pasa es que a mí me gusta más este ya van a ver por qué cuando abra el 2013 aparte que el 2013 es más pesado miren fíjense lo primero que yo tengo que configurar son estas esferas son muy grandes con respecto al detalle estas secciones transversales por lo general siempre van a escala 1 a 20 y esa esfera para que estén dentro de esa escala 1 a 20 debería ser de más o menos 2.4 y esta esfera vamos a reducirla a 4 algo más proporcional fíjense lo que les estaba diciendo recuerdan que nb decía 4 entonces dice 1 2 3 4 en la dirección de nb esta 4 1,2,3,4 porque están en la misma dirección pero cuando decía en la otra dirección decía 3 entonces ya incluye este y este tenía que agregar solamente uno más vamos a ver acá que hago con esto voy a corregir eso lo selecciono lo borro lo vuelvo a quitar y lo vuelvo a corregir a iniciar me voy a la parte de barras y le digo que voy a poner dos para que haya uno y dos uno y dos corrige tienen que ser tres son cuantas barras son ah no son solamente cuatro entonces tiene que ser dos uno y dos y aquí como ya me está contando estas dos puede ir bueno no me permite poner cero ve pone dos identifica dos o sea que ya va a contar estas dos le digo ok y vamos de nuevo a la carga aquí está así está para que no deje de cargar el el estándar o sea que si cambio el estándar y me cambio la configuración los trabajos que vengo haciendo me va a tener que volver a cambiar la configuración y todo ok fíjense ahora que ahora si son cuatro cabillas las dos DNB y las dos DNH estos elementos fíjense que son como un bloque se modifica haciendo botón derecho le dice modificación y aquí le cambies el tamaño 2.4 voy a ponerle el 4 si lo quiere cambiar de color azul o mejor quitar este color horrible que ya nuestro país está cansado de este le decimos ok y fíjense como cambia el color lo del color a nosotros como ingeniero no nos afecta mucho pero cuando trabajamos en sitios donde los planos este tienen cierto significado los colores por aquellos que llaman como plumillas es importante utilizar los colores que ellos usan recuerden que yo les dije que el elemento se hace uno a uno y después se maximiza la ventana bueno cuando yo maximice esta ventana por ejemplo una sección esta va a decir que es 1 a 20 sección y esta sección va a ser 1 a 20 esta sección de 1 a 20 que está acá que voy a ubicar esta sección cita nada más bien y le voy a decir z de sum enter 1000 entre 20 xp ese es el detalle el tamaño del detalle para que esté acorde dentro de la pantalla de ahí nos podemos dar cuenta que el acotado está muy grande el título está muy grande y la flecha se sale entonces nosotros podemos venir acá y lo primero que hacemos es cambiar esto y esto le decimos propiedades y le cambiamos este tamaño aquí al texto para escala 1 a 20 el texto tiene que estar acotado 48 bien esas flechas que están también muy grandes vamos a ponerse las a 20 para que sea proporcional el dibujo con respecto a la sección transversal con la visualización que tiene 1 a 20 bien esto lo vamos a hacer varias veces así que ahorita lo podemos minimizar ahora fíjense esto que está acá es el eje que dice y el tamaño de esa letra y no puede ser más pequeño que el título de la barra entonces yo tengo que hacer una modificación a esta descripción y a esta también lo bueno de cuando están así están parametrizadas es que yo puedo agarrar un clic venirme para acá y minimizarlo y reducir el tamaño de la sección entonces como esta sección esta descripción es muy grande ok aquí me hace una pregunta todos los layers se pueden predefinir para que sean los que uno normalmente usa bueno acá olvídate de los layers todo tiene su layer aparte si tú te vienes al home acá te podrás dar cuenta que ahora tienes una cantidad de layers que él puso de manera automática entonces los únicos layers de los que tienes que estar pendiente son de los layers de los elementos que estás dibujando en autocad por ejemplo si es la planta planta de columna entonces tú empiezas a poner el eje por ejemplo el layer de ejes el layer de cotas pero ya todo lo que se genere dentro de la autocad estructura detalles él ya va a tener el layer asignado no vale la pena ponerse a cambiarlo ok fíjense esta descripción como los tamaños son muy grandes yo debo hacer un tamaño una modificación sobre la descripción eso se hace acá modificaciones de la descripción del refuerzo hago clic acá fíjense como cambia el icono a un cuadrito y ese cuadrito le doy clic sobre el texto se activará una ventana acá donde le digo de acuerdo al estilo en el que esté mira dale clic acá detalles y puedo cambiar la descripción de ese solo elemento vamos a poner una dimensión de 2.4 si quiero que etiquete otra cosa fíjense puedo también agregarle un dato adicional pero ojo este cambio que estoy haciéndolo de manera individual no me va a afectar los otros que tengo acá por ejemplo estos ven no los cambia este no lo cambia fíjense que este queda en rojo y este sinceramente lo dejo amarillo este que está acá este color magenta es el mismo que este que está acá arriba el mismo tamaño entonces yo vengo acá le voy a cambiar la descripción le digo el detalle y le digo que sea 2.4 ¿por qué 2.4? eso es precisamente ya vengo a ver por qué uso la herramienta de strange y me acerco un poquito para acá ven acá este detalle con todas sus medidas está listo para estar dentro de una pantalla 1.4.4 de 1.2 ven no llevo a escala el dibujo sino el texto solamente solamente y el acotado entonces cuando yo haga mi plano ya él va a estar proporcional todas las letras ahora fíjense si yo fuese a anexar acá el cuadro de columna ah bueno fíjense este que está acá está en escala 1.25 tiene su texto este no está en escala 1.25 ya un momento estas letras estas cotas deben estar en 95 y en 95 la cota ahora es aquí sería 30 y aquí sería 60 ok bien déjame meter un momento en el model esa zapata que está acá si no mal recuerdo creo que es la primera si entonces yo lo que hago es copiar esta propiedad ma comando match propieter enter y copia la propiedad de esta cota acá y estas acá y estas acá y estas acá y ya van a ver el porqué de eso fíjense este dibujo que está hecho en el model en escala 1 a 1 cuando yo hago la visualización del viewport está en 1.25 5 entonces este otro dibujo que está acá que está en escala 1 a 20 a pesar de que sean escalas diferentes el tamaño de las letras dentro del layout debe ser el mismo vamos a ver acá un momentico me rectifica algo acá esta escala z 1025 xp esta está mal escala esta es la escala 1 a 25 entonces fíjense este dibujo que está a escala 1 a 20 tiene que tener el mismo tamaño más o menos aproximado vean vean el tamaño si yo solapo este dibujo dentro de este fíjense que tiene exactamente el mismo tamaño este dibujo vean el tamaño importante es el tamaño no el número el tamaño por qué porque dentro de un mismo plano se debe conservar el tamaño de la letra sin importar la escala en la que esté el detalle si este plano este detalle está en escala 1 a 50 todas las letras tienen que ser dentro del plano llevar el mismo tamaño de la escala 1 a 20 de la escala 1 a 100 de la escala 1 a 250 dependiendo lo que tengamos por eso en algunos casos como en este caso del de la sección transversal tenemos que hacer modificaciones de la descripción del refuerzo de ese punto en específico para preservar la uniformidad del texto que está dentro del plano no podemos tener un plano con letras pequeñas grandes una más grande una más pequeña se ve ¿cómo se dice? se ve todo disparejo de los cuadro de los cuadros permite un momento aquí fíjense entonces estos textos tenemos que estar pendientes dependiendo de la escala a la que los vamos a llevar evidentemente estas letras son muy grandes ¿bien? entonces fíjense, acá yo voy a mover este texto lo quito de aquí y esta sería la tabla de coputos métricos acá, si yo fuese a llevar este plano a otra escala, tendría que llevar a escala al tamaño real, estos elementos vamos a suponer que esto va a ir a escala 1.50 si esto es a escala 1.50 vamos a ver las propiedades tiene que quedarse en 120 esto está bien acá pero este texto la cuota no puede ser más grande que esto entonces tendríamos que hacer una modificación de esta descripción y decir que ese texto no va a ser a 3 sino para escala 1.50 sería 6 ¿ven? para que sea proporcional esto que está acá también es un pequeño una modificación acá vamos a hacer clic en la letra y le decimos que va a ser a 6 que es el tamaño para una escala de 1.50 estoy recordando que les dije que les iban a mandar ese trabajo previo que ya yo hice de donde me estoy copiando las medidas para que me quede todo proporcional esta noche se los escaneo y se los hago llegar para que tengan esa ya esa chuleta porque no se crean hacer de que esto quede de un mismo tamaño en un plano para distintas escalas no fue nada fácil este dibujo que está acá es muy grande nos va a cambiar la proporción le decimos modificar le ponemos un tamaño de 6 y la esfera de 12 ya está proporcional este número va a ser muy pequeño le decimos modificar y aquí tiene dos formas de modificar esto una es para agregar más niveles y la otra que es la que dice parámetros esto se activa cuando digo botón derecho le decimos los parámetros y le digo que el tamaño es 6 y aquí vamos a poner la proporción de 12 ¿ven? como el dibujo cambia el despiece se hace haciendo clic sobre ese elemento que dice Reforce Val Symbol que está allí indicado cuando uno hace clic sobre él el icono va a cambiar y va a querer que se haga clic sobre el bar los bar son estos elementos azules que están siendo señalados hago clic acá y después me va a pedir donde lo quiera le digo acá ¿ven? este despiece es muy pequeño entonces esta descripción también necesita un refuerzo vamos a ver acá decimos que el tamaño va a ser de 6 y el tamaño va a ser de 6 ¿ven? me va a decir bueno Manuel cada vez que yo vaya a hacer un elemento voy a tener que hacer eso no eso va a depender de la sección que esté trabajando si trabaja todo en escala 1.50 si va a estar a escala 1.50 no voy a tener ningún tipo de problema déjalo en 3 o preconfiguro voy a ver acá en el settings el estilo del refuerzo de barra y fíjense que acá por ejemplo el bar symbol que serían estas cabillas que están acá modificarla y decirle que no sea 3 sino que siempre ponga 6 si yo modifico aquí 6 y 6 modificará todo el proyecto bien entonces cuando yo voy al layout y me traigo esta columna voy a traerla para acá voy a ver esto acá la columna dije que lo iba a poner en escala 1.50 entonces digo z enter 1000 entre 50 xp claro es muy pequeño el tamaño real por la altura que tiene esa columna debería ser más pero bueno lo voy a dejar voy a hacer algo aquí esta columna la voy a mover de sitio la voy a mover acá para que vea después lo que voy a hacer la voy a dejar en escala 1.50 la muevo y la dejo acá que es lo que quiero miren lo que voy a hacer PL voy a hacer dentro del layout un recuadro acá roceta f8 aquí y f8 eso es para saber el tamaño de la letra en escala 1.50 cuando yo venga a la escala 1.20 fíjense como coincide ¿ven? eso es parte de lo que se debe tener en un plan deben ser uniformes las letras entonces acá me dicen bueno ya es la primera columna me faltan los niveles inferiores entonces el nivel inferior yo voy a suponer que va a ser otra columna pero esta vez va a ser de 35 por 35 esa columna va a llamar columna 1 pero del nivel 6 va a ser de 35 por 35 va a ser acotado en el nivel 6 vamos a decir que tienen las mismas alturas los estribos van a ir en la misma proporción y las barras ahí sí voy a cambiar en que la voy a cambiar en que ya no van a tener un acabado aquí sino va a ser un cuello de botella aquí si mi columna que sigue es de 30 por 30 0 0 30 esto que está acá E I3 debe ser por lo menos el recubrimiento de la columna superior que es este número que está acá L1 debería ser más o menos aproximadamente el espesor de la losa un poquito más y el I2 más o menos se aproxima unos 5 centímetros por debajo de la viga que es de 0 30 eso quiere decir que tendría que ser más o menos 35 ¿ven? esas son cosas que están acá normalizadas en las que yo puedo trabajar aquí sería 3 centímetros y este que está acá el I que es este I que está acá arriba es lo que va a salir a partir de esta losa ¿ven? dice mil veces el diámetro de la barra el diámetro de la barra es de 5 octavos 5 octavos si tenemos cualquier chuletica por ahí de de los materiales vamos a obtener que el diámetro de la barra de 5 octavos es 1.588 centímetros entonces mil cien veces el diámetro de la barra sería 1.158 que sobresale mi columna es de 4 metros yo debería estar empalmándome hasta la longitud de confinamiento que es de 1.30 a mí me interesa que este I sea 1.30 ¿cómo lo calculo? 1.30 entre sea vamos a ver acá 130 centímetros entre 1.588 que es el diámetro de la barra de 5 octavos me dice que son 81,86 veces entonces yo agarro 81.86 por 1.588 aproximadamente es 1.30 entonces 100 centímetros este lo que está acá lo puedo dejar así cien veces ok ¿alguna pregunta? voy a decir ok acá y y coloco la columna acá voy a ponerle aquí ya tengo el empalme a este empalme tengo que quitarle los ganchos voy a borrarla acá la vuelvo a repetir sin gancho en el toque le digo ok y hago clic acá el detalle evidentemente esto y esto hay que corregirlo ok acá 2.4 y 4 los valores de i1 i2 i3 van a ser proporcional ¿a quién? a los elementos que estamos conectando si la columna arriba es de 30 por 30 y vamos a pegar una de 35 por 35 debe ser así si no puede variar esos valores no están normalizados pero si hay formas de establecerlo dentro de las normas aci esto acá me está amargando la existencia va a cambiar todo lo que ya yo hice o a estas descripciones 6 yo sé esto está acá nomás un momento vamos a ver esto como está porque me va a dañar toda la configuración 3 ok y esta que está acá ok entonces fíjense que es lo que voy a hacer ahora esta descripción que está acá la puedo poner más abajo ajustando el tamaño y traerme esto que está acá todo esto lo muevo hago clic acá y lo pongo acá aquí hay un error este no puede ser 6 tendría que ser 4 por ejemplo y le digo modificar en este caso voy a modificar el acotado le digo que es 4 y entonces el automáticamente este también está mal este lo ha sido 8 entonces que pasa este elemento lo modifico para que sea 6 y 10 creo que fue que lo puse puse el elemento lo hago coincidir justamente con este vamos a ver que tamaño fue el que le puse 6 y 12 estoy bien el tamaño a ver modificar 6 y 12 ahí queda perfecto esto que está acá los que son los estribos yo puedo mover toda la distribución hacia acá así no haya ningún tipo de problema y entonces acá fíjense como este eje lo quito me quedo con uno solo que lo puedo extender hasta acá arriba y voy a ir armando una columna completa ¿ven? entonces este detalle falta sacar el despiece de aquí de aquí y aquí y aquí está la cota hay que hacer modificación sí acá a este texto para que todo esté del mismo tamaño ¿ven? entonces si yo quiero hacer columnas continuas como acá ¿ven? yo tengo que hacerlas por separado y las puedo unificar entonces tendré los de estribos acá distinto a los que están acá me dice bueno Manuel aquí me faltan estribos bueno selecciono los estribos y podemos afectar la cantidad de estribos que vaya a haber ¿ven? incorporar un estribos más bueno eso realmente en la construcción no va a ser así aquí uno conjunto con todo el acero que está acá va a tener que hacer una maniobra para que pueda generar ese estribos allí espero que quede el refinamiento de la imagen aquí ok no te preocupes Jorge estamos conversando fíjense acá esto yo lo quito esto se lo quito y ahí tenemos una medida ¿ven? justamente saliendo de la zona no confinada aquí está la zona de confinamiento es esta un pedacito de barra ¿ven? entonces acá vamos a ver aquí podemos generar más columnas y hacer un detalle más completo fíjense que aquí ya la columna se está haciendo más grande si quiero hacer más niveles más detalles eso va a ir allí por ejemplo me faltaría la columna de 0 a 4 metros que la voy a hacer acá abajo voy a hacer otra columna de vamos a llamarla estos nombres voy a tener que corregir nivel 0 4 comencé en el nivel 0 punto 0 0 va a ser la misma de 35 por 35 y le voy a decir que es un cuello botella pero no no sería un cuello botella sería una sencilla con mil veces el cien veces el diámetro para que tenga un empalme de un metro sesenta y pico también le digo ah ahora en la parte inferior miren lo que voy a hacer yo voy a decir que esto no son cien veces sino le voy a decir que son doscientas veces ya van a ver para qué y le digo que me incluya un gancho en la parte inferior a noventa grados cuánto va a poner de pata él va a conocer que de acuerdo a los cinco octavos él sabe cuánto ponerle de pata le digo ok voy a generar la siguiente columna la voy a poner por aquí abajo y esto que está acá fíjense mira donde puso las patas entonces yo voy a agarrar este elemento y este elemento lo voy a mover de a 1.5 voy a quitar esto que está acá que está estorbando esto lo aparto esto que está aquí la medida era 6 12 bien y ahora me ven estas paticas que están acá les puedo hacer el espejo y vamos a ver ya vemos que torcina yo lo que quiero es que queden viendo hacia afuera eso que yo quiero lo que tengo que hacer es hacerle un mirror sobre su mismo eje y listo ya vamos a entrar otro Z acá basta red celestia ahora este es el que tengo que hacer el mirror ajum se me agarra todo el dibujo y lo muevo desde el centro y lo hago coincidir con este que está acá esta esfera la puedo mover hasta acá abajo este dibujito que está en cuatro lo muevo por acá es el solapado esto que se está solapando lo puedo mover por acá también bien y ahora este detalle sería parte del anclaje bien acá hago el despiece y allí se hace un detalle de una columna de una manera mucho más compleja a partir y es lo que les digo que uno tiene que aprender que a utilizar las herramientas simples para que a partir de ellas genere una más compleja no sé si hay una pregunta fíjense que todo es de no hay ningún tipo de problema con eso claro evidentemente alguna pregunta a ver acá arranques en las losas no entiendo en losa de que de fundación o el arranque en las losas de para entrepiso para dejarlo para futuras columnas no las losas de entrepiso tienes que modelar la losa y hacerle el arranque el arranque es tan sencillo de hacer como que después que tú tengas la losa usas una de estas herramientas le digas que es a 90 grados si tú cabillas es 3 cuartos le haces de aquí a aquí y ese ya está el arranque ya de aquí habría que hacer unos espejos copiar y pegar algunas cosas para que te quede el dibujo cuando veamos losa le podemos agregar los arranques porque solamente estamos hablando de las columnas alguna pregunta sobre las columnas fíjense que es muy fácil de hacer de forma paramétrica estas columnas ahora voy a dejar esto un momento acá voy a ver un momento aquí esta es la versión 2013 que le digo que voy a hacer un refuerzo vamos a ver la ventana no existen columnas inclinadas Carlos no se puede suponer algo que no existe un elemento inclinado ya deja de ser columna ya empieza a ser un brace o un elemento barra una diagonal eso lo podemos ver con elementos no se hacen de manera paramétrica sino que se hacen de manera sencilla fíjense acá buenas preferencias aquí un momento ven acá cuando escoja a 6 vamos a ver a 6 3 18 aquí no tengo ven que es que le decía aquí no tengo el archivo eh hay que buscarlo vamos a ver acá curso el archivo lo copio y lo pego acá así lo tenía ok esto no me meto con esto vamos a ver acá arriba estos son metros dos decimales metros con dos decimales metros con dos decimales acá metros dos decimales metros dos decimales recuerden que esta es la configuración previa al archivo aquí los tres tablas tres ok eso sí voy a ver cómo se hacen las columnas acá para que vean columnas en una versión más reciente fíjense que acá geometría es exactamente lo mismo se define la forma y el tamaño de la columna la altura de la viga la altura de la losa se decide cuál es el hacer longitudinal acá cuando yo hago clic aquí fíjense que ya puedo perfeccionar más detalles dentro de la columnas por si hay un refuerzo más específico aquí en la versión 2011 es más sencillo aquí es lo mismo ganchos superiores ganchos inferiores acá el estribo exactamente lo mismo pero aquí le está generando por si queremos incluir un estribo provisional que es esto para los anclajes que se dejan en los topes de la columna para poder nosotros dar continuidad al elemento fíjense que aquí no se pregunta si es arriba o es cuello de botella sino que se pregunta en una ventana alterna y la única opción que tiene nueva es que tú puedes incorporarle el estribo a este anclaje ¿ven? este cuello de botella ¿ven? si no se quita pero es exactamente lo mismo vamos a ver la diferencia cuando yo llego y le digo aquí que haga este dibujo vamos a esperar que acarre y entonces aquí está el detalle el detalle claro tiene un poquito más de refinamiento aquí están los nombres hay que mejorarlo para que no digan milímetros acá incluye la sección transversal y esta sección transversal ya está a escala vamos a ver qué escala tiene ahora vamos a medir 400 vamos a ver una cosa acá esto que está acá ya tiene las escalas por ejemplo para 120 ya está escalada a 120 si yo acá este dibujo vamos a ver acá la sección el escala el dibujo está escalada la sección está escalada ya son ya están escaladas vamos a usar el estándar que debe estar por aquí voy a hacer una línea L la voy a hacer de aquí acá esta escala 1.000 ven en vez de decir 0.40 dice 400 y aquí dice 600 esa es la escala no hay mucha variación el problema es que fíjense que acá las proporciones ya están determinadas miren el dibujo que está acá aquí cuando se viene para acá es exactamente el mismo ven yo realmente no le hayo mucha diferencia las herramientas están en los mismos sitios miren acá y me falta el despicio de este de la misma forma claro el nombre no me sale igual porque no está configurado prácticamente lo mismo lo único que si les puedo decir y tenganlo en cuenta un proyecto en AutoCAD Estructura and Detailer se vuelve extremadamente pesado si usted tiene un proyecto por ejemplo una casita donde tiene tres tipos de fundaciones dos columnas tipo unas seis vigas diferentes ese proyecto se le va a ir poniendo más lento más lento pero es pequeño pero si tiene un centro comercial donde usted tiene unos siete tipos de zapatos unos este cinco tipos de vigas de riostra por ejemplo después columnas tiene unos veinte tipos de columnas unos cuarenta tipos de vigas todo eso es preferible que lo haga en archivos por separado mi recomendación es esa haga un archivo para todo lo que es infraestructura que va a ser infraestructura va a ser este fundaciones vigas de riostras con los pedestales después hace uno con solamente superestructura columnas vigas de carga llamar losas lo que sea y después le pone o sea separe los dos archivos dependiendo del tamaño si usted quiere llevar el problema de decir bueno pero voy a arrancar con la cabilla número uno va a etiquetar la primera cabilla uno y cuando veas el otro proyecto ¿cómo hago? bueno podemos hacer que esa etiqueta parta desde el número este que quedó pendiente por ejemplo quedó pendiente en el número cabilla número cincuenta la que sigue la cincuenta y uno entonces en el otro proyecto hacemos que las cabillas se enumeren a partir del cincuenta y uno y seguimos con todo el proyecto igual o tan sencillo como los aceros de infraestructura y los de superestructura deben estar separados bueno los detalles de infraestructura comienzan en uno y después los detalles de superestructura comenzarán otra vez nuevamente por la pieza número uno y ya estará pendiente en el momento de la construcción que es lo que se debe hacer una versión o la otra es indiferente pero ahora un proyecto en la versión 2011 va a ser mucho más liviano que la 2013 eso sí les digo yo que va a generar problemas allí algunas son más cortas algunas son lo hacen depender del tamaño en el proyecto hay alguna pregunta bueno fíjense este ejercicio que estaba acá se lo dejo para que practiquen la tura de 350 ves como tenemos que simplemente tenemos que ir variándolo y podemos llegar a una respuesta final una práctica del ejercicio ok las columnas son detalles más sencillos son los más sencillos de todo el software este el día de mañana vamos a dedicarnos el jueves y viernes con las vigas para que estemos ya bastante claro qué es lo que vamos a hacer bien hoy fíjense como hemos visto zapatas que están acá zapatas simples las columnas vamos a ver este otro tipo de zapata slip fruity el slip fruity para que vean cuando uno lo ve ya uno entiende qué puede hacer puede ser una sola tabla para una columna puede ser de varios pisos sí ya vamos para allá fíjense esta columna fíjense que tengo tablas por separado porque genere elementos por separado esta sería la de 4 metros podemos editar los nombres aquí abajo selecciono aquí aquí abajo hago doble clic y aquí le pongo 4 enter y los meto todos en una sola carpeta parándome en la carpeta ojo sobre la carpeta presiono botón derecho y aquí voy a conseguir la opción steel table tablas de acero y la tabla de acero va a ser de todos los elementos que están dentro de la carpeta en función del orden 19 bueno la columna 0,0 vamos a ver acá qué fue lo que pasó no se me borró algún elemento cuál le falta el 18 vamos para acá vamos a agregar vamos a actualizar la tabla lo único que tiene que estar pendiente es con esto con la posición para que haya un orden tiene que haber un orden acá entonces esta columna de por ejemplo C1 N más 9 escríbale antes del nombre 1 guión guión piso enter 14 y 15 debe estarse primero después la de 4 le pone doble clic a 2 piso enter la tercera 3 piso enter ¿para qué? para que ella interprete que tiene que haber un orden específico entre los nombres cuando yo actualice aquí la tabla le doy presionar aquí abajo selecciono y fíjense que está la 1 2 y 3 y el orden tiene que permanecer 14 15 16 17 18 y 19 entonces esta columna una sola tiene aproximadamente claro el problema de esto es que saca los kilos por separado ¿bien? pudiérsemos hacer lo siguiente lo que pasa es esto como está hecho por farapientos de columna usted lo ve así también pudiérsemos haber hecho todo este detalle en autocad y hacer manualmente incorporar las cabillas y que generara una sola cómputo ¿bien? eso lo vamos a ver cuando veamos elementos no paramétricos ¿bien? no sé si hay alguna pregunta si no lo que pasa es que yo también a veces presiono muy rápido Ricardo pero es el el internet no sé si ustedes también todos los demás tienen el mismo problema el desfase algunas veces va a estar más lento otras va a estar más rápido pero hoy está peor que todos los días lo más seguro estas formas con el video uno se va compensando y esto es que he tratado de ir hablando más lento para tratar de llevar el ritmo del desfase ok ¿alguna pregunta? voy a continuar esto que llamamos slip foot cuando yo le doy clic sobre él clic fíjense que sirve para hacer fosas o canales siempre para hacer ambas cosas esto es una forma más o menos paramétrica transversal acá donde ojo esto que está aquí es la sección transversal pero esto es un hueco si damos las medidas adecuadas en vez de llamarlo 2.4 pudiéramos estar llamándolo 6x6 pudiésemos hacer la fosa completa acá fíjense la forma y las medidas que deberíamos dar aquí está acotada la flecha eso nos permite a nosotros hacerlo de una manera más uniforme pregunta el acero del tope si se requiere en la parte inferior acero inferior acero superior esa sería la fundación que está acá los ganchos pueden ser a 90 grados y le puedo decir que la repartición es a media y a media esto es para la base de un acero de 60 grados parte superior la parte inferior que es esta que está acá le decimos un grado 60 la cabilla quedó por debajo de esa sería media y media con ganchos a 90 le doy un ex ahora tengo que decir cómo voy a armar las paredes ven por si de esta manera y este la parte de las paredes pero acá aquí vamos a poner aquí paredes y acá el refuerzo transversal de anclaje de estas paredes lo que lo va a agarrar acá por ejemplo poner un estribo grande o un estribo pequeño o poner un estribo por pared o sea un estribo por acá selecciono el número 2 aquí y le dice que 3 octavo ven insertado me va a dice aquí abajo que va a partir del número 20 le dice que ok enter y vamos al detalle de untar el número 20 y y y y y y y y y vamos a aplicar ese dibujito por acá arriba entonces fíjense cómo hizo el detalle el acotado esta parte acá este es en A está en X A1 miren cómo está el refuerzo transversal acá y aquí están todas las tablas computométricas esta no está en español porque no la he utilizado entonces esto después lo podemos agregar y cambiar todos sus computos métricos cantidad y etiqueta todo esto es editable evidentemente hay mucho trabajo que hacer en perfeccionar el dibujo pero ya tienes solamente que estar cambiando propiedades tamaños acotando eso es mucho más sencillo que estar haciendo este dibujo uno por uno a pesar de que después que está acá fíjense que aquí yo tengo indicaciones de que esta cabilla es de 5 octavos y que esta cabilla es de media entonces yo puedo decir esto quiero estos ganchos más grandes entonces vamos a hacer una modificación al refuerzo modifico clic enter y le puedo decir que estos ganchos sean del doble ven como los va agrandando miren aquí que está corto miren aquí el cursor este más corto este más corto edito acá y fíjense como se extendió ven entonces cuando llego al despiece haciendo clic acá ya está listo yo puedo tener un dibujo al que yo pueda ir perfeccionando en detalle ven o sea si se dieron cuenta entonces estos elementos uno los puede ir modificando si está aquí así después uno puede estar haciendo esto ven y mejorar el tamaño o adaptarlo para lo que uno necesita y de esa manera bueno uno puede mejorar el dibujo eso es esta opción flexo también tenemos las zapatas continuas que es las que normalmente utilizamos para paredes perimetrales ven le damos la sección y le decimos el largo de las zapatas en este caso vamos a suponer que somos 10 metros y fíjense que la zapata puede ser de este tipo puede ser de este tipo puede ser una medianera puede ser de este tipo de este o de este dependiendo cual sea el caso normal sería esta después nos va a preguntar como va a ir la zapata por ejemplo grado 60 el acero que sea de 5 octavos o de media y el gancho a 90 estos que están acá son los anclajes que pueden ser para un muro o pueden ser para una columna si para un muro le decimos que bueno que puede ser cada 0.15 para empalmarlo o sea un muro pequeño comilla de medio un muro y este 0 longitudinal que es el que está acá vamos a ponerlo de media distribuido cada 10 puede ser un número ¿no? cuando inserte me dice que va desde el número 8 enter voy a poner acá y aquí está el detalle ¿qué es lo que sucede? que él ya está calculado para los 10 metros de longitud esta cabilla que es esta barra que está distribuyéndose acá ¿ven? que son 10 metros es el acero distribuido en estas barritas rojas cada 10 centímetros y van 10 piezas con la longitud de 10 metros ¿ven? fíjense que hay muchas opciones acá losas que las vamos a ver específicamente las escaleras también las quiero ver específicamente vigas y parapetos esta cabezal y pila también lo vamos a dejar para otro día porque eso me gusta que podamos plantearnos un ejercicio ¿ven? entonces no sé si tengan alguna pregunta que tengamos alguna duda los invito a que participemos en el curso de esta manera en el día si quieren hacen a mano alzada algún detalle que puede ser de fundación de lo que ya hemos visto o de lo que vamos a ver por lo menos el día de mañana vamos a ver vigas entonces si quieren hacer un detalle háganlo de la misma manera que se los he enviado lo hacen a mano alzada y lo hacemos aquí en clase de esa manera ustedes participan y vamos resolviendo las dudas ¿si? lo hacen a mano alzada a mano alzada le toman una foto o lo escanean y lo mandan lo importante es que se pueda captar que es lo que está aquí y las especificaciones que quisieran ustedes que estuvieran para poderlas desarrollar y así participamos todos si tenemos alguna pregunta bueno yo creo que por el día de hoy es suficiente estaba el internet estaba bastante pasado muros cuadrados por ejemplo para tanquillas muros cuadrados no entiendo fosa un muro cuadrado es una fosa si no se preocupen este archivo yo se los puedo mandar si quieres se los mando ya este hasta donde lo llevo hecho para que ustedes puedan seguir sobre ese mismo sin ningún problema cajones de drenaje vial eso es una buena fíjense los cajones de drenaje por lo general ya nosotros tenemos la sección establecida vamos a hacer algo aquí más o menos extensión por ejemplo algo así esto tendríamos que hacerlo ya manualmente si puedes Ricardo envíame a mano alzada una sección que tengas de un cajón de eso para hacerle la figura y comienza a trabajar fíjense nosotros esta semana aquí todos vamos a trabajar con los elementos que son paramétricos y a partir de la otra vamos a hacer todas esas cosas abstractas claro no vamos a hacer una cosa que no se pueda no exista por ejemplo un muro cuadrado un muro cuadrado no sé si es una fosa una pantalla no sé qué a qué te refieres Carlos necesitaría saberlo y las plantas de cimentación las plantas las haces directamente con bueno fíjate las plantas las puedes hacer de dos maneras uno las puedes hacer directamente con la opción de el forward drawing o las haces en CAD rectángulos y todo como en AutoCAD normal podríamos hacer un detalle de muros reforzados con mallas utilizando un sistema tipo túnel es un muro si vamos a hacer un muro estándar y eso cuenta como como un muro de tipo túnel a un tanque subterráneo eso es otra cosa un tanque subterráneo tienes que hacer secciones transversales como esta por ejemplo y aquí se pone el detallado es más o menos lo mismo nosotros vamos a hacer aquí entre los elementos que se pueden hacer a mano distribuciones y con eso podemos hacer muros de una manera mucho más eficiente ok todas esas dudas todo eso por favor plámenlo en mano a mano y me lo hacen llegar para que podamos dar respuesta a eso hay veces que no no nos expresamos de la misma manera o como por lo menos aquí tenemos gente que en ecuador o en colombia o en perú los conocen con otro nombre y a veces no sabemos que es pero mándenme esos detalles que ustedes quisieran representar porque fíjense acá yo les tengo vamos a mostrarles algo acá esto es parte del trabajo de las vigas ustedes dirán bueno Manuel pero por qué lo hace tan feo no lo puedes hacer en AutoCAD es que precisamente lo quiero a mano porque es como trabajamos lo hacemos a mano primero y después vemos cómo lo hacemos en AutoCAD pero claro cuando ustedes tengan suficiente práctica ya uno lo hace directamente pero uno inicialmente hace los despieses y los detalles a mano este es uno este es otro que me gusta bastante desarrollarlo el de las escaleras miren el de las losas el de los muros ven esto lo desarrollamos el de las zapatas extrañas el de las ménsulas de concreto los despieses de las secciones variables de vigas miren 080 050 una cartela 040 esto es algunos de los detalles que yo sé que son comunes para nosotros en nuestro trabajo pero independientemente y de el caso de que cada uno de verdad que de los que estamos asistentes este son algunos que trabajan en algunos detalles muy específicos bueno mándame un detalle de esos que quieran el recuadro o la cabilla como quisieran verse y hacemos lo mismo esto que estoy haciendo yo acá a mano lo pueden hacer ustedes también y me lo hacen llegar para poder desarrollarlo si bueno no sé si tengamos alguna pregunta voy a guardar este archivo ok entonces no sé si tenemos alguna otra pregunta sino para hacer el cierre del día de hoy no sé si no sé si Gracias.